Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, déjenme presentar a los invitados de hoy. Con nosotros está don Fernando Martínez de Almao. ¿Cómo está don Fernando? Muy bien. ¿Cómo sigue esa trama de amor y odio con esa mujer, con esa escena secreta que todo el mundo me pregunta cuando voy por la calle? Bueno, pues pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Estalló la guerra y estalló esto también, ¿no? Yo al fin y al cabo... ¿Ha habido conversaciones secretas para reponer esa relación o no? No, no, no. Por ahora no y por mí vamos a dejar las cosas así, pero... Han dicho que había intermediarios, ¿no? Que intermediarios sí. Sí, eso sí, eso sí. Pero no muy bien ha venido porque, bueno, me pedían que retomara otra vez las conversaciones, pero yo me he negado. ¿Has ha negado? Me he vuelto a negar otra vez. Usted es un caballero español y una y no más a Santo Tomás. No, cuando uno toma una decisión... Usted es como Putin, si hay que invadir, se invade. Si no, no. Ya me gustaría a mí. Invadir, invadir, me refiero... Darlo al ámbito del que usted está hablando, claro. Bueno, por eso hablo de invadir. Me gustaría a mí invadir. Invadir territorio. Don José Anduño Vera, ¿cómo está usted? Bien, no tan bien como ustedes, ¿no? Están más jóvenes cada semana. Eso parece. Ya vemos que el Atlético de Madrid cuenta con un nuevo fan. Sí. Sí, el sátrapa de Rabat, que está puesto con los colores del Atlético. Le ha puesto usted... Quítelo, por favor. No nos humille. Además, rojiblanco, rojiblanco, colchonero total. Sí, sí. Bueno, sabe usted que Pedro Sánchez es colchonero también. Entonces, claro, al final, las estreñas parejas que se consiguen, ¿no? Como se mandan cartas. Se mandan cartas. La verdad, ¿qué opina usted? Vamos a hablar... ¿De qué? ¿De las cartas o de Hassan? De Hassan no era su padre. De Mohamed. Pues casi lo mismo. Un primero, no. Primero, que Mohamed se haya hecho... Bueno, yo lo que opino es que esto es un mandato de Estados Unidos a Sánchez. Lo mismo que le han dado. O sea, cuando Estados Unidos ordena que se hagan determinadas cosas, los socios no lo tienen que hacer. Y habría que ver cuál es el motivo. Tenga usted en cuenta dos cosas. Antes de que se produjese el envío de la carta, la subsecretaria de Estado del gobierno norteamericano visitó España en dos ocasiones. Y lo que llevaba era eso. Y entonces, esto se ha producido con Alemania, se ha producido con Francia, se ha producido con España. Francia ya lo tenía hecho. Y además es la misma carta prácticamente calcada de la que hizo en su día Donald Trump. Entonces, esto es una operación de alcance diferente que viene impuesta por Estados Unidos y que el señor Sánchez ha tenido que hacerlo. Pues amigos, ahí tenemos las primeras palabras de don José Antonio Vera, pero vamos a darle un poco de vida a lo que ha sucedido. Sánchez, amigos, vamos a seguir esta noticia, vamos a seguir un poco el guión. Sánchez está claudicado ante Marruecos. ¿Cuál ha sido la verdadera causa del chantaje? Atención. Dice que fue la Casa Real de Marruecos la que destapó la cesión de Sánchez. Dice que para colmo esta traición no se conoció de primera mano por el propio gobierno español. Fue la Casa Real marroquí la que reveló una carta enviada por Pedro Sánchez en la que éste afirma, España considera la iniciativa de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para realizar la disputa. Tras conocerse este escándalo por boca de Marruecos, la Moncloa emitió un comunicado reconociendo lo siguiente. Hoy iniciamos una nueva etapa de la relación de Marruecos basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente. Esta nueva etapa se desarrollará tal y como indican los comunicados del gobierno de Marruecos en una hoja de ruta clara y ambiciosa, todo ello para garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros dos países. Ni siquiera se molestó en citar el Sáhara Occidental. Pero ¿ha sido una traición a 46 años de política exterior española en la ONU? Pues este posicionamiento del gobierno de Sánchez no solo es una traición a 46 años de política exterior de España, sino que además traiciona la resolución 690 de 1991 del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo punto número 2 señala claramente que la situación de la antigua provincia española debe resolverse con un referéndum de libre determinación del pueblo de Sáhara Occidental. Y, por supuesto, vamos a preguntar a nuestro querido Fernando Martínez Dalmão. ¿Ha sido esto una traición al Sáhara? ¿Ha sido una traición a los españoles? ¿Ha puesto en peligro la integridad territorial de España vendiendo esta carta a cambio de nada? ¿Y, sobre todo, ha vulnerado a Pedro Sánchez del derecho internacional al concederle a Marruecos esa legalidad que no existía? Es evidente. Esta carta no deja de ser una traición a España, a los españoles y a los españoles saharauis. Porque yo quiero deshacer uno de los mantras más que tiene la izquierda, que es confundir a los saharauis con el Frente Polisario. El Frente Polisario es un grupo terrorista. Brahingali está inmiscuido dentro de lo que pasó en los campamentos de Tindúf y en diversos genocidios que han ocurrido en el Sáhara. Y ha estado traído por este gobierno aquí a través de una falsedad documental, una entrada ilegal y posiblemente una prevaricación y no sé cuántos delitos más. Una clara provocación directamente de este gobierno a todos nosotros. Pero esta carta es una felonía. Es una felonía provocada por un felón como Sánchez. Es una traición a España. Porque a mí no me preocupa lo que pone la carta, me preocupa lo que no pone la carta. Lo que no pone la carta es que Ceuta y Melilla son España. Que el Sáhara es España. No el Frente Polisario que lo determinamos como un grupo terrorista. Un grupo terrorista que se ha beneficiado de todo esto. No habla de las aguas territoriales de Canarias, donde tenemos otra contingencia directa con el Reino de Marruecos. Y tampoco habla del terrorismo que ha habido islamista, que tememos mucho que haya pasado incluso por el Reino de Marruecos. y haya aparecido aquí en Madrid. En Madrid y en España. En Madrid, en unas conclusiones... Bueno, eso lo vamos a hablar después. Sí, bueno, eso lo hablaremos luego. No lo vayamos a dar. Y la carta en sí me preocupa más. Lo que no dice y no deja claro al Reino de Marruecos y a los marroquíes que lo que en sí dice que es un parrafito pequeño sobre el Sáhara. Referente al derecho internacional, es evidente. Tenemos un mandato de la ONU y además unos acuerdos de Madrid que se firmaron en 1976 en cuanto a la descolonización del Sáhara por parte nuestra y el mandamiento de la ONU, los acuerdos de 2007, donde nos obligan a que dicho referéndum se establezca. Con lo cual, se están vulnerando porque se está entregando el Sáhara directamente al Reino de Marruecos. Pues amigos, ahí tenemos las primeras reflexiones de nuestros invitados. Vamos a ir poco a poco analizando cada punto. Y otro punto muy importante es el giro de Sánchez con Marruecos que puede provocar, atención, represalias de Argelia. La decisión de Sánchez, además, podría provocar una crisis diplomática entre España y Argelia justo en un momento en el que dependemos del suministro del gas argelino. Argelia, tradicional enemiga de Marruecos, viene apoyando las reclamaciones del pueblo saharaui en línea con las resoluciones de la ONU. El gobierno señaló que confía en que la compra de ese gas tranquilice al gobierno argelino como si no les importase que precisamente Argelia pueda utilizar ese suministro como una herramienta de presión contra España. Pero atención a otro elemento muy importante de este intríngulis, de este contubernio que ha provocado el sátrapa de la Moncloa junto al sátrapa de Rabat. El acercamiento de Marruecos a Rusia y sus repercusiones para España. Dice, el caso es que los asaltos migratorios a esas ciudades españolas no son cosa de ahora. ¿Qué otras poderosas razones pueden haber tenido Sánchez para ceder ante Marruecos de esa forma? Una de ellas podría ser la posición del reino halagüí ante la invasión de Ucrania. Hace dos semanas, el régimen de Putin agredió a Marruecos que no condenase la invasión. Ya apuntó entonces de que las posiciones de Marruecos podrían ser un mensaje tácito a España de que llegado el momento, el reino halagüí podría imitar los pasos de Rusia con Ceuta y Melilla y las Canarias. Y ante ese grave desafío que afronta España, el gobierno de Sánchez opta por gastar en chiringuitos políticos más del doble de lo que invierte en defensa, comprometiéndose así o comprometiendo así nuestra seguridad nacional y sobre todo la integridad territorial en caso de que Marruecos opte por imitar a sus amigos los rusos. Señor Vera, dos elementos muy importantes. Argelia, que es amigo de Rusia, que es la que nos suministra el petróleo, el gas. Por otro lado, ese gesto de Marruecos a Rusia de no condenar la invasión, que parece como diciendo que nosotros vamos a hacer algo parecido. Todos estos elementos, ¿cómo los puede analizar usted dentro del contexto internacional y cómo todo esto afecta a España? Está muy bien traído los dos elementos que usted comenta. Este último, por ejemplo, de la abstención de Marruecos, que era algo poco conocido, porque eso no se había visualizado, porque parece como que prácticamente nadie, es verdad que solo tuvo cuatro apoyos explícitos, pues no sé, el de Siria, Corea del Norte, Venezuela y alguno más, y Bielorrusia, pero, sin embargo, tuvo 30 abstenciones. Entre ellos, países tan relevantes como China, India, Brasil, Egipto, Argelia, por supuesto, ha sido un aliado tradicional de Rusia, y Marruecos, que es lo extraño. Entonces, yo veo todo este movimiento que se ha producido en la diplomacia de la Unión Europea y también de la Alianza Atlántica, un movimiento de Estados Unidos que están viendo que las cosas se están poniendo complicadas, están presionando a todos los estados, y ahí tiene usted la presión que le hacen a Sánchez, diciéndole el presupuesto de defensa tiene que ser el 2%, y ahí está Sánchez diciendo, después de haber dicho en el pasado que tenía que desaparecer el Ministerio de Defensa, ahora es el primero en decir que el presupuesto de defensa tiene que ser el 2%, pues lo ha dicho Biden, se lo han dicho la Administración Americana y la OTAN. Lo segundo que le han dicho, tienes que apoyar a Marruecos porque tenemos que atar a Marruecos por si hay un conflicto a mayor escala, y por esto Alemania y todos los demás lo han hecho, y Sánchez lo ha hecho sin rechistar, por dos cuestiones, primero porque le han dicho que lo tiene que hacer y no está en posición de hacer una cosa a la contraria, y en segundo lugar porque efectivamente le venía bien dadas las circunstancias de malentendimiento que han tenido con Marruecos por esta cabeza loca que han tenido, porque efectivamente, oye, muy bien, vamos a ver, no te entregues si quieres a Marruecos, pero tampoco tengas una política de entreguismo a Argelia, lo que ha hecho España durante estos 47 años ha sido una política de equilibrios, muy difícil, muy difícil, que la ha hecho Felipe González, que la ha hecho Aznar, que la ha hecho Rajoy, que la ha hecho todo el mundo, una política de equilibrios para decir, tenemos que cumplir con el mandato de Naciones Unidas, que es muy relevante, pero vamos a tener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos porque nos interesa mucho y también con Argelia, dentro de las dificultades que eso conlleva. Claro, cuando llega Trump y cambia su opinión al respecto, todo el mundo se queda descolocado, pero ahora ha habido una presión muy grande para que Pedro Sánchez haga este paso de este paso que da, que efectivamente es un paso que en España no se entiende, porque en España hay un nivel de entendimiento y un nivel de comprensión a lo que es la situación del pueblo saharaui y la relación histórica y cultural y la sensación que muchos de nosotros tenemos de que dejamos abandonado al Sáhara, que era una provincia española en la que se hablaba español y esto se lo entregamos porque sí a Marruecos a cambio de nada, entonces, les hemos dejado históricamente vendidos y ahora se produce esto que es un reconocimiento de facto como que ella pertenece a Marruecos y se acabó, entonces, esto que usted dice del hecho que Marruecos efectivamente de una forma inopinada se estuviese en Naciones Unidas con relación a la condena de la agresión de Rusia en Ucrania es muy, muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta porque no es un asunto baladí, me parece que es fundamental dentro del paso que se ha dado que efectivamente a España le va a beneficiar desde el punto de vista durante un tiempo pequeño porque ya sabemos cómo es el rey de Marruecos el rey de Marruecos en cuanto pase algo de tiempo volverá a mandarnos inmigrantes y volverá por supuesto a hacer toda la reclamación es más, le digo una cosa en cuanto el rey de Marruecos tenga la percepción que el problema del Sáhara ya no es un problema porque lo tiene absolutamente controlado entonces va a ir a por Ceuta y Melilla no nos quepa la menor duda porque no es una persona de fiar ya lo sabemos es una invasión el año pasado efectivamente entonces esas armas las va a volver a utilizar en cuanto tenga ocasión y qué es lo que ocurre qué es lo que trasciende de esta decisión pues trasciende parece que lo ha dicho Aznar y lo ha dicho con mucha claridad pues una sensación de debilidad ¿por qué? pues porque efectivamente no se estaba hostigando no se estaba mandando inmigrantes no estaba haciendo lo que le parecía y usted lo ha sacado aquí en este programa en algunas ocasiones lo que le parecía con relación a las chafarinas a la ocupación de aguas territoriales que no eran suyas y entonces ahora ¿qué hacemos nosotros? pues nos entregamos completamente al rey de Marruecos y la sensación de debilidad que se traslada es enorme porque ¿qué percepción hay en la opinión pública española en el Parlamento el otro día cuando todos absolutamente todos los grupos parlamentarios por supuesto los que apoyan al gobierno estaban en contra de la decisión que se ha tomado pues la percepción que hay es que nosotros nos hemos arrodillado y que hay una una sensación de debilidad con relación al rey de Marruecos que es el que gana pues amigos vamos a seguir hablando de las causas por las que Sánchez ha habido un notable diplomático que dice que directamente pues Sánchez ha hecho esto porque le interesa a él y porque lo que pretende es directamente estar un poco más en el poder y quitarse de problemas pero también hay otras causas hemos ido analizando lo de Rusia hemos ido analizando los problemas que puede tener España con Argelia hemos ido analizando las órdenes supuestamente de Biden para que cumpla rajatabla y ceda ante Marruecos pero hay un elemento muy importante que todos ustedes quieren saber y estamos hablando del 11M y de esta noticia que dice que los atentados del 11M y la imposible implicación de Marruecos a esto hay que añadir otra posibilidad más atención a esto hace tres años el excomisario José Manuel Villarejo afirmó la implicación de los servicios de inteligencia de Francia y Marruecos en los atentados del 11M unos atentados perpetrados tres días antes de unas elecciones generales que provocaron un vuelco electoral que llevó al Partido Socialista Obrero Español al poder tras ese vuelco el Partido Socialista Obrero Español y el resto de la izquierda perdieron todo el interés que habían mostrado antes por saber la verdad sobre los atentados y se aferraron a una versión oficial que tiene importantes lagunas tras la denuncia de Villarejo la Fiscalía decidió no abrir ninguna investigación alegando que el excomisario mostró falta de claridad y precisión si las afirmaciones de Villarejo fuesen ciertas y Marruecos tuvo alguna implicación en ello el Partido Socialista Obrero Español quedaría seriamente comprometido por haber intentado echar tierra sobre un atentado en lo que fueron asesinados 193 personas da la casualidad de que en junio del 2021 Marruecos afirmó que los servicios marroquíes contribuyeron de forma decisiva a las investigaciones del 11M un hecho que el periodista Luis del Pino experto en la investigación de esos atentados comentó con estas palabras básicamente Mohamed Sexto le está recordando a Sánchez un hecho indiscutible la versión oficial del 11M no habría podido construirse sin la colaboración pasiva y extraoficial del gobierno marroquí y añadió si Marruecos ayudó pasiva y extraoficialmente a que se montara la falsa de la versión oficial del 11M y puede demostrar que lo hizo su capacidad de chantaje al gobierno español sería notable atención a esa bomba informativa que ya informamos aquí en su momento con la cual el sátrapa de Rabat estaría chantajeando a Pedro Sánchez porque sería un elemento decisorio no solo las presiones de Estados Unidos las presiones por el tema de la guerra y el apoyo tácito a la invasión de Ucrania y lógicamente aquí hay un elemento que tenemos que analizar señor Dalmau el 11M y la sospecha que todos tenemos de que fue un contubernio donde había elementos pues decían que había servicios secretos franceses servicios secretos marroquíes incluso algunos miembros de la policía española y al final echaron el muerto a cuatro moritos de lavapiés que eran confidentes toda la policía y eso era imposible que esa gente tuviera esa capacidad de hacer ese atentado antes me refería a ello y lo quería dejar ahí para luego tratarlo en profundidad como ahora el hecho es que cuatro dos personas de Mina Conchita y cuatro moros no podían realizar esta acción porque es una acción múltiple es de contenido islamista además esta acción múltiple se habían cometido atentados en el resto del mundo de tipo múltiple ya habíamos pasado del típico atentado que se realizaba de una persona prácticamente sobre un objetivo a diferentes objetivos en un mismo sitio había habido diferentes atentados con lo cual ya nos implica la forma de proceder segundo el hecho de la implicación de los servicios de Marruecos se implica directamente en cuanto a la preparación y la información ¿por qué se implica directamente? porque no tenía ni siquiera esa preparación y esa formación para poder realizar ese atentado múltiple ¿por qué es así? porque precisamente los servicios secretos de Marruecos conocían cuál era la forma de proceder en estos casos puesto que ellos también lo habían empleado directamente años atrás no quiero dar el dato que se empleó porque esta verdad alambicada de cómo acabó y cuál ha sido la verdad oficial del 11-M no se la cree nadie desde la instrucción con todos los fallos de la instrucción hasta la misma sentencia de la verdad sobre el 11-M prácticamente se deshace en la misma sentencia lo que representa el 11-M y tercero para mí lo más importante como 4 o 5 personas sin ninguna preparación absolutamente sin conocer lo que era la goma 2-Eco o lo que podían ser los diferentes explosivos que se puedan emplear los utilizaron y de qué manera los utilizaron con lo cual implica también unos terceros que conocían cuál era la implicación la formación y la disposición de los diferentes explosivos para que hicieran el daño que hicieron que fue el mayor daño que se podía hacer desgraciadamente para todos nosotros con lo cual implica directamente otra vez a los servicios secretos de Marruecos cosa que se ocultó deliberadamente en cualquier tipo de investigación coartándola de inicio puesto que ya había investigación por parte de lo que era el CNI en su momento para intentar socavar la información que existía por parte de Francia de Bélgica y de Inglaterra referente a una posible autoría o coautoría entre algunos servicios secretos y células islamistas años atrás y atentados atrás ese es el dato tenemos la mala suerte de que el vecino que nos ha tocado hoy en el sur es un vecino poco fiable y que es capaz de hacer lo que sea en cualquier momento ya hemos visto que no ha tenido ningún problema en meternos a 11.000 inmigrantes en Ceuta que cuando considera que lo tiene que hacer pues nos echa inmigrantes en la valla de Melilla y nos crea un problema de nuevo que cuando tiene que accionar pues la llave de las pateras ahí nos llevan pateras por todas partes todo esto parece que es como que ocurre sin más porque las cosas pasan y en realidad si uno se puede analizarlo es porque efectivamente Marruecos sí que tiene capacidad pues para evitar algunas situaciones y también tiene capacidad para crear otras entonces sobre esto que estaba comentando don Fernando hay que tener en cuenta una cosa cuando se produce el atentado este se produce al final de la etapa de Aznar Aznar no tuvo una relación fantástica con Rabat justamente porque Aznar había defendido siempre primero por el perejil en donde le dejó un ridículo a Marruecos y en segundo lugar porque Aznar hizo una política de defensa del pueblo saharaui y de acercamiento a Argelia cuidando también a Marruecos pero claro hay que entender que a Marruecos y al rey Mohamed VI si hay una cosa que le importa o lo único que le importa de verdad es el tema del Sahara para ellos es fundamental entonces cualquier movimiento que sea mínimamente ostensible desde el punto de vista de que es un poco equidistante él lo apunta entonces claro ese atentado se produce y a quien perjudica siempre hay que ver a quien beneficia y a quien perjudica beneficia al PSOE claramente beneficio a Zapatero que es quien ha hecho ahora la operación de la carta como bien sabemos el que ha hecho toda la operación de intermediación para que se pueda para que se produjese esta carta y se enviara esta carta al rey de Marruecos es Zapatero con Moratinos porque Zapatero ha tenido muy buena relación con Marruecos durante todo este tiempo y ha sido el partidario más partidario de defender que España tenía que apoyar la iniciativa según la cual el Sáhara tiene que ser una provincia autónoma pero en fin ya sabemos cómo es la autonomía en Marruecos una autonomía que no existirá será una provincia más de Marruecos entonces ese atentado perjudica al PP perjudica a Abnar directamente perjudica a Abnar directamente y beneficia a Zapatero yo no tengo las claves efectivamente el señor Luis del Pino es una de las personas que más ha estudiado este asunto y que tiene pues mucha información al respecto y hay tantísimas dudas que es muy difícil entender que efectivamente cuatro moritos como se dice habitualmente sean capaces de organizar un atentado también urdido y armado como fuese por tanto volviendo a lo anterior tenemos la desgracia de tener un vecino que es muy complicado también es verdad que tú tienes que saber el vecino que tienes si tienes un vecino complicado esto se lo podría haber aplicado el señor Zelensky en Ucrania si tú sabes el vecino que tienes ahí que es Putin pues te tienes que andar con cuidado porque hay que tener unas relaciones con tu vecino de acuerdo con el vecino que tienes si tienes un perro ahí que es un perro mordedor que te va pues oye no es lo mismo que si tienes un gato que no hace absolutamente nada de acuerdo con la vecindad que tienes tú te tienes que comportar por tanto es lógico que España tuviera una relación de buena vecindad con Marruecos es lógico ahora tenemos que llegar a esta situación de total entrega con relación al Sáhara pues hombre ahí están todos los partidos del arco parlamentario no solamente el PP Vox y Ciudadanos sino que ha sido todos los demás todos los demás particularmente duro el partido nacionalista vasco lo vimos el otro día en la comparecencia en comisión del ministro Álvarez particularmente duro ¿por qué? pues porque hombre es un tema de política de estado lo mínimo es que tendrá que haber un debate y aparte lo que le dijo a Hitor Esteban al ministro de Exteriores oiga que cuando usted vaya a Marruecos tiene que saber que no tiene el respaldo este parlamento porque solo tiene usted el respaldo de los diputados del PSOE todos los demás están en contra en contra de las formas o en contra del fondo o de las dos cosas a la vez por tanto usted va a ir a Marruecos y usted se está representando a sí mismo pero este parlamento entero está en contra pues ahí tenemos la palabra de José Antonio Vera vamos a leer amigos vamos a analizar la carta primero vamos a leerle un poco cómo fue la carta y a continuación vamos a contestar con don Roberto Centeno pero viene lo que dice la siguiente noticia análisis de la carta al rey de Marruecos Sánchez implora que lo reciba sin exigir nada a cambio ahí tenemos la noticia y dice la carta lo siguiente tengo el honor de dirigirme a vuestra majestad el tono de la misiva de Sánchez al rey marroquí destaca por su deferencia extrema el estilo sería más apropiado si estuviera dirigiréndose al monarca español pero lo realiza hacia un jefe de estado extranjero en ningún momento menciona Ceuta y Melilla dos ciudades españolas sobre las que Marruecos aspira a ejercer su soberanía y que siempre han sido un elemento clave a la hora de garantizar los intereses españoles con el reino a la agüita la carta aparece publicada por primera vez de forma completa en un medio afín al Partido Socialista cuatro días después de que estallase la polémica otro punto el cuarto dice nuestro objetivo debe ser construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente el gobierno ocultó y negó su cambio de postura respecto al Sáhara Occidental hasta el último momento y lo hizo incluso desmintiendo su acuerdo con Marruecos en un documento oficial al que ha tenido acceso el debate el 1 de marzo exactamente 17 días antes de que Marruecos hiciera pública parcialmente la carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI el Ministerio de la Presidencia envió una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria en la que aseguraba que la posición de España es constante que remitía a la vía de la ONU la que hasta ahora había apoyado los sucesivos gobiernos de España sin excepción el punto quinto de esta carta dice el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes y la abstención de toda acción unilateral dicen que los servicios de inteligencia tal y como ha desvelado en exclusiva el debate habían alertado al gobierno de que Marruecos podía estar tramando otra nueva avalancha migratoria como la del pasado mes de mayo el punto sexto de esta carta dice España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria creíble y realista para la resolución de este diferendo la clave en esta frase la más importante de toda la carta es la palabra más la opción autonómica aparece en la resolución del consejo de seguridad de la ONU y la novedad es que en este caso y frente a la opción de referéndum el gobierno de España considera que la opción autonómica que de facto significa reconocer la soberanía de Sáhara es más aceptable el punto siete dice que Sánchez repite en tres ocasiones las palabras nueva relación hecho indicativo del giro histórico que la carta anuncia y el punto ocho dice que en este nuevo contexto tiene garantía de que España actuará con la absoluta transparencia que corresponde a un gran amigo y aliado España siempre cumplirá sus compromisos y sus palabras y por último Sánchez le dice lo siguiente espero con impaciencia la ocasión de mantener un encuentro con vuestra majestad lo antes posible lo cierto que es una humillación a España es una traición a España una traición a los intereses de todos españoles una traición que pone en peligro la estabilidad de nuestra integridad territorial y sobre todo que pone en peligro a Ceuta y Mililla y Canarias porque hemos vendido hemos vendido una base muy importante a cambio de nada tenemos al otro lado de Escaia don Roberto Centeno buenas noches profesor ¿cómo está usted? Muy buenas noches muy bien gracias a Dios Don Roberto Centeno ¿qué le parece a usted esta carta? ¿qué significa esta carta para el contexto geoestratégico de España y para España en general? Bueno vamos a ver lo primero la verdad es que la carta se explica por sí misma a mí lo que me preocupa básicamente es la actuación de Sánchez fíjense señoras y señores bueno le han acusado el ínclito moratinos que decía bueno el ínclito moratinos el señor Feijó le han acusado a Sánchez de romper todos los consensos en política exterior desde la transición y claro uno ahí se queda asombrado vamos a ver señor moratinos vamos a ver señor Feijó y todos los demás digo estos porque son los más relevantes dentro de lo que es la oposición al gobierno el señor Sánchez ha roto todos los consensos de política interior ha roto el respeto a la constitución y a la ley se la ha pasado por el forro ha roto los consensos en el constitucional en el en el supremo y en todo lo que ha dado la gana entonces a santo de que viene a rasgarse las vestiduras porque ha roto los consensos en política exterior donde estabais cuando rompía los consensos de política interior cuando despreciaba la ley y la constitución y se pasaba por el forro al supremo y al constitucional donde estabais donde estaban los gritos de la oposición bien dicho esto la carta en sí mismo es absolutamente abyecta en su construcción tú mismo lo has dicho me parece un siervo auténticamente un siervo que está dirigiéndose a su soberano lo cual es inaceptable por no hablar de que la carta tiene hasta faltas de ortografía pero luego hay otra cosa que bueno que da idea de quién es este personaje que ya lo sabíamos pero ahora de una manera más clara él ha actuado exactamente como líder supremo a qué me refiero con esto miren ustedes en política internacional y ayer lo comentaba para tener la seguridad con César Vidal que es nuestro más brillante historiador y ahora es hilado en Miami porque yo le preguntaba vamos a ver Stalin tomaba las decisiones de esta manera Fidel Castro tomaba las decisiones de esta manera Maduro toma las decisiones de esta manera pero bueno cogiendo a Stalin bueno Stalin no tomaba una decisión de este tipo él solito porque él ha tomado él solito se ha pasado por el forro el consejo de ministros se ha pasado por el forro naturalmente el parlamento porque sabía que lo iba a perder pero es que Stalin cuando tomaba este tipo de decisiones lo digo por aquellos que dicen que si se ha comportado como un stalinista no no Stalin no tomaba estas decisiones así las tomaba con el politburo y en algunas ocasiones no muchas pero en algunas ocasiones cambiaba de idea bueno ha actuado exactamente como líder supremo a qué me estoy refiriendo ha actuado solamente hay un personaje en el planeta que actúa como él que es el líder supremo de Corea del Norte ha actuado como una vamos como líder supremo como Kim Il-sung de líder supremo es decir una decisión importantísima como es esta la ha tomado él solo y no la ha consultado con nadie por supuesto no la ha tomado con el ministro de exteriores y no la ha tomado con nadie del gobierno y desde luego últimamente a Podemos no les considera porque se ha demostrado y lo ha visto con toda claridad que los de Podemos con tal de mantener sus prebendas sus coches oficiales sus mangancias sus legiones de enchufados y enchufadas etcétera 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 están dispuestos a tragar carros y carretas y si hubieran tenido que votar en el Parlamento hubieran votado a favor aunque se hubieran envuelto la bandera del Sara dicho esto a mí esto es lo que más me preocupa de todo y me preocupa sobre todo también que nuestras fuerzas armadas y lo he dicho en muchas ocasiones estén en una serie de países con quien donde no deberían estar y no estén en Ceuta en Melilla y en Canarias y me preocupa que el ejército de España esté absolutamente destruido y no tenga no tenga ni combustible para hacer maniobras ni ni tenga ni tenga aviones por ejemplo que se puedan comparar a los F-35 marroquíes entonces eso es lo que me preocupa por lo tanto la carta está ahí y este señor se ha comportado como el líder supremo y lo va a seguir haciendo porque la gente de Podemos ya ha podido comprobar que son unos miserables cosa que ya sabíamos porque son la E de la E de la izquierda mundial y todo lo que dicen es de boquilla porque antes que perder el coche oficial pierden el culo por apoyar lo que no es apoyable y esto es lo que puedo decir del tema de la carta y el problema que nos puede originar con Argelia referente pues eso lo quería preguntar porque quiero leerle la siguiente noticia dice Argelia deja de ser el principal proveedor de gas de España dice que Argelia ha dejado de ser el principal proveedor de gas de España durante los dos primeros meses de 2022 ni un solo buque metanero descargó gas natural licuado en los puertos españoles renunciando así al compromiso al que Argel llegó con Madrid tras el cierre del gasoducto Magret Europa el pasado 1 de noviembre de 2021 el gobierno de Argelia bloqueó el suministro de gas a través de la tubería que conectaba los yacimientos que el país gestiona en sus territorios del Sáhara con Tarifa a través de Marruecos la decisión se produjo tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países del norte de África tras ello la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera y el gobierno argelino acordaron el envío masivo de gas a España vía marítima un compromiso que según los boletines estadísticos de gas publicados por Enagás no se ha cumplido ni en enero ni en febrero del 2022 ¿qué opinan usted de esto Roberto? después de que no esté llegando el gas como tiene que llegar y encima ahora esto ¿qué va a pasar con el gas argelino? pues a ver este es un tema que conozco bien así que si puedo opinar bueno primero efectivamente es así esta analfabeta funcional como tantas otras ministras de Teresa Rivera que no sabe dónde tiene la mano derecha y además está rodeada de una serie de marxistas ecologistas que nos han llevado a tener la energía más cara de Europa porque no es que tengamos la energía cara como todo el mundo es que somos los que la tenemos más cara fíjense por otro lado que el hecho de que esta noticia que me da dice bueno efectivamente Estados Unidos nos suministra ahora o bueno en estos dos primeros meses nos ha suministrado el 34% Argelia el 24% y Nigeria el 17% bueno esto puede parecer que no es importante pero esto es una desgracia increíble porque el gas que viene de Estados Unidos señoras y señores cuesta un 50% más un 50% más que el gas que venía de Argelia por la tubería o sea que cuanto más gas venga de Estados Unidos mayores problemas vamos a tener tan es así que Alemania que ha recibido una cierta cantidad de gas también de Estados Unidos está negociando un megacontrato con Qatar que es el país que tiene mayores reservas de gas del mundo y está intentando traerlo traerlo de aquí que yo no sé esta esta cretina de Rivera porque no bueno porque no ha promovido el que se traiga gas de Qatar donde donde el rey emérito hubiera podido ser un mediador cojonudo pero como está maldito pues ahí tenemos lo que tenemos entonces no nos alegremos de esto qué pasaría si el gas se cortara de Argelia miren ustedes creo que no se va a cortar el gas de Argelia y le voy a decir una cosa don Jesús Ángel que le va a sonar le va a sonar le va a sonar un poco rara porque modestia aparte modestia aparte si Argelia no le corta el gas a España será por un servidor que suena muy raro modestia aparte don Roberto como usted lo ha dicho modestia aparte pero se lo voy a explicar y lo van a entender lo van a entender el gran contrato el contrato más importante que se hizo con Argelia lo hicimos Rafael del Pino padre que en paz descanse el más grande industrial el más grande empresario español de todo el siglo XX lo firmamos en Argelia y cuando firmamos este contrato tuvimos unas relaciones con Argelia y con Sonatrac en concreto y mejorable pero no solamente con Sonatrac sino también con el propio ministro de la energía entonces en una reunión que tuvimos yo le dije a los de Sonatrac y al propio ministro de la energía y dice hombre sería muy buena cosa que ustedes ya que lo más importante para Argelia es incrementar el valor añadido de un producto que es un producto primario porque no empiezan a vender ustedes gas directamente en España pero no a vendérnoslo a nosotros como lo están haciendo que les estamos muy agradecidos sino ustedes directamente como empresa y eso es posible y entonces les expliqué cómo hacerlo el tema era muy sencillo en España existe existía y existe una reglamentación por el cual uno puede pedir el título de operador y cumpliendo unos determinados requisitos vende gas en España y qué pasó que al cabo de cierto tiempo no inmediatamente después pero al cabo de algunos años yo ya no estaba en Agas estaba en Cansa los argelinos crearon como yo les había pedido una empresa en España que se llama igual se llama Sonatrac Sonatrac es la empresa argelina que suministra el gas y qué pasa con esto pues pasa que estos señores tienen un porcentaje del mercado español significativo y tienen miles o decenas de miles no sé cuántos tienen de clientes españoles que tienen un contrato no con una empresa intermediaria sino directamente con Sonatrac y Sonatrac va a tener va a hacer todo lo posible de eso estoy seguro porque conozco muy bien a los argelinos y procuran ser muy serios en este tipo de cuestiones aunque la política a veces está por encima no pueden dejar no van a dejar yo creo que no van a dejar a sus clientes españoles que no son clientes de Argelia ojo son clientes de Sonatrac de una la empresa estatal argelina por lo tanto estoy seguro que esto es una de las cosas que ahora mismo en Argel están pesando más para no cortarnos el gas pues ahí es precisamente esto pues don Roberto ahí quedan sus palabras y bueno veremos si usted tiene razón esperemos que tenga toda la razón del mundo un fuerte abrazo y cuides esto mucho don Roberto otro para ustedes hasta luego y amigos vamos a continuar porque atención en todo este contubernio en toda esta trama de Sánchez hay un elemento muy importante que es Felipe VI y atención el jaque la situación de jaque que le ha puesto Felipe VI a Sánchez porque Zarzuela se ha desvinculado totalmente de la carta de Sánchez y de alguna forma le ha dado de lado escucha la siguiente noticia Zarzuela se desmarca de la carta de Sánchez a Mohamed VI la política exterior corresponde al gobierno dice que el presidente del gobierno al jefe del estado así ha sido la interlocución entre Pedro Sánchez y Mohamed VI para pactar la nueva posición de España respecto al Sáhara Occidental en esas negociaciones Zarzuela ha estado totalmente al margen a pesar de la buena relación existente entre las casas reales españolas y marroquí Moncloa ha liderado la estrategia y la mediación de Felipe VI en este asunto quedó totalmente descartada así lo confirma Bob Populi desde el propio ejecutivo y también desde Zarzuela en casa real recuerdan que la política exterior de España le corresponde constitucionalmente al gobierno descartando totalmente la intervención del rey en esta negociación con Rabat las fuentes consultadas no confirman si Pedro Sánchez informó al propio Felipe VI de la carta a Mohamed VI y del cambio de la postura de España respecto al Sáhara Occidental explican en este sentido que este tipo de comunicación del presidente del gobierno al rey pudo realizarse en algún despacho mantenido entre ambos de forma reciente aunque remiten a Moncloa para que el gobierno dé las explicaciones oportunas desde presidencia del gobierno sin embargo Naclanas y Sánchez mantenía al tanto a Felipe VI de sus conversaciones con el rey de Marruecos y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores reconocen que no saben si se produjo un anuncio al rey de España informado o no Felipe VI lo cierto es que el monarca no intervino en una negociación del todo inusual entre el jefe del Ejecutivo Español y el jefe del Estado Marroquí diversas fuentes consultadas próximas al ámbito diplomático destacan que este tipo de comunicaciones no suelen darse y que lo normal es que la interlocución sea entre gobiernos o entre casas reales y más añaden para tratar asuntos tan delicados como el cambio de una postura internacional respecto a un territorio pues ahí tenemos a Falconetti haciendo las suyas haciendo como decía Roberto Centeno como sumo el líder se ha pasado todas las instituciones del Estado por el arco del triunfo hasta su majestad el rey señor Dalmo ¿qué opinas? bueno esto es tremendo porque no es que se haya pasado todas las instituciones sino la misma legalidad porque tendría que haber sido informado su majestad el rey e incluso tener conocimiento de esa misma carta yo me imagino que esa carta le habrá llegado como nos ha llegado al resto cuando se ha publicado en el país repito es una ilegalidad más como muy bien dice don Roberto Centeno de las que ya ha cometido esta persona de todo tipo ya lo que pasa que aquí hay un problema que es que esto no se le pone freno el hecho es que el rey en este momento está en jaque está en jaque precisamente por la izquierda y está en jaque precisamente por el presidente de gobierno ¿por qué? porque el rey yo creo que de toda esta trama que vemos del tema del Sáhara y de la respuesta que le ha dado el señor presidente de gobierno pues resulta que poco o nada puede decir puesto que está primero la voluntad de Sánchez sobre la legalidad sobre sus socios de gobierno sobre el parlamento y sobre todos nosotros y al rey pues lo ha dejado arrinconado lo ha dejado en un lado y evidentemente no ha pintado nada en política internacional cosa que creo que es la primera vez que ocurre en nuestra política internacional española sí completamente de acuerdo porque efectivamente y particularmente la relación con Marruecos siempre la había llevado el rey de España con el rey de Marruecos que por otra parte es bastante lógico han hecho aquí se han hecho unos esfuerzos muy notables para que esa relación funcionara cada vez que había un problema la época de don Juan Carlos pues una llamada telefónica al final era algo que tenía sus frutos porque los problemas se solían solventar de esa manera y claro esto de ahora pues es una cosa muy atípica no es normal que el jefe del gobierno efectivamente en contra o si no en contra al margen de la opinión de todas las demás instituciones no sabemos si le pasó la carta antes al rey pero tiene una pinta de que efectivamente eso no se habría producido y sobre todo han querido involucrar al rey porque Alvarez ha querido involucrar al rey pero el rey acaba de dar un auténtico gofetón al gobierno de España diciendo que él no sabía nada de esto o sea que no le metan en ningún lío porque esto es cosa de ellos dejando claro que la política de exterior es una competencia en exclusiva del gobierno que es el que lleva la política exterior pero también es verdad que en otra época el rey de España sí que ha tenido un papel relevante como por otra parte es lógico con el rey de barrocos pero aquí en fin es una cosa que se ha dejado entre el rey de marrocos y el que hace las veces de rey de España que es el señor Sánchez como si fuera como si fuera el mismo jefe del estado bueno yo creo que esto ya lo que deja las claras es que nadie apoya a Pedro Sánchez la zarzuela que siempre tiene un papel muy moderado pues en esta ocasión directamente le deja al abismo y Sánchez si unimos este desastre internacional que pone en riesgo hasta la integridad territorial de España lo unimos con el caos que se está viviendo y el colapso económico podemos pensar que esa atrapa está a punto de caer bueno yo no sé si decir tanto es verdad que la situación que tenemos en España si el tema de los combustibles el tema de la energía no se solventa aquí efectivamente pueden pasar cosas porque ya vemos que hay una crisis interna en el gobierno pero sobre todo lo que vemos es que la gente está saliendo a la calle muy enfadada y con razón y lo que no puede ser es que cuando los transportistas salen a la calle pues porque no tienen para subsistir no tienen para le sale más caro llenar el depósito de gasolina que mantener el camión parado entonces lo que no puede ser es que la respuesta del gobierno sea que esos son unos aliados de Putin y que son ultraderechistas y usted la gente sale a la calle porque es que lo está pasando mal porque no tiene capacidad para poder trabajar porque el combustible está tan caro tan caro que al final efectivamente no te compensa llenar el depósito de gasolina ni a los agricultores trabajar con el tractor entonces claro vemos que en Europa en toda Europa se han tomado medidas con rapidez y aquí nosotros hemos ido dejando que el tema pues pasaron los días los días los días hasta que al final efectivamente se han tenido que venir a tratar de buscar soluciones in extremis que son absolutamente necesarias pero hay un problema y el problema es que tienes políticamente a los tuyos que están en contra en el caso de Marruecos y luego tienes a la calle que está absolutamente enfadada y en contra del gobierno pues estamos escuchando a nuestros invitados y vamos a ir a una última noticia amigos muy interesante por eso la vamos a sacar que saca alerta digital que dice lo siguiente Juan Carlos el rey Juan Carlos habría pactado la entrega del Sahara Occidental a Marruecos a cambio del apoyo de Estados Unidos para convertirse en rey según informes de la CIA dicen que los informes de estrategia y cables diplomáticos secretos reflejan la visión e influencia de la inteligencia norteamericana sobre el devenir del país en un momento clave de su historia como fue la transición según los documentos Juan Carlos I se convirtió en uno de los informantes más valiosos de Estados Unidos revelando información confidencial a su contacto en Madrid el embajador norteamericano Weld Stablet en 1975 se puso en pancha un proyecto secreto de la CIA que tuvo como objetivo arrebatar la provincia número 53 de España el Sahara Occidental se trata no sólo de un territorio rico en fosfatos hierro petróleo y gas sino que es muy valioso a nivel geoestratégico la inestabilidad en España debido a la enfermedad de Franco es clave para llevar a cabo esta operación que consistía en invadir la provincia española mediante una marcha de unos 350.000 ciudadanos marroquíes que se harían pasar por antiguos habitantes de la zona se trataba evidentemente de la famosa marcha verde el 6 de octubre de 1975 los servicios de inteligencia del ejército español informaron a Franco de estos planes de invasión pacífica del Sáhara Occidental y le pidieron que moviera ficha y aquí es donde entró en juego Juan Carlos I que se convirtió en confidente de los Estados Unidos enviando información secreta de todos los movimientos que Franco realizaba en la provincia del Sáhara en contacto entonces el príncipe era su contacto entonces el príncipe era el embajador norteamericano de España Wells Stambler que tenía contacto con la Casa Blanca y con el jefe del departamento del Estado Harry Kissinger quien le comunicó a este respecto en uno de los documentos ahora desclasificados tus contactos con el príncipe deben ser tratados con la mayor descripción estos informes tienen un grandísimo valor para los Estados Unidos y haremos lo que esté en nuestra mano para asegurarnos de que en el futuro se manejen de manera apropiada Harry Kissinger el 31 de octubre de 1975 Juan Carlos asume la jefatura en funciones del Estado debido a la enfermedad del dictador Francisco Franco uno de los temas más urgentes que debe tratar es respecto a la decisión del rey Hassan II de Marruecos de lanzar una ofensiva para reclamar una provincia española el Sáhara Occidental el mismo día de la toma de la posesión de su nuevo cargo Juan Carlos preside su primer consejo de ministros y muestra su intención de ponerse a cargo del asunto del Sáhara pero no informa de que ya había enviado a Washington a su hombre de confianza a Manuel Parado y Colón de Carvajal con la finalidad de conseguir el apoyo norteamericano y evitar así un conflicto con Marruecos que le pondría a costar su añorada corona de este modo Kissinger medió con Hassan II y finalmente se firmaron el pacto secreto por el que Juan Carlos entregaría el Sáhara español a Marruecos a cambio de que Estados Unidos se convirtiera en su aliado en el complejo futuro que tendría por delante sin embargo sabía que estaba bueno sabía que estaba estos documentos iban a salir a luz y en unos documentos desclasificados el embajador de Estados Unidos en España comunica a Aguasito lo siguiente dice Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes solo entraran unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecieran un corto periodo de tiempo en la frontera donde ya no hay tropas españolas el príncipe habría añadido que una delegación representativa de unos 50 marroquíes tendrían permitido entrar en la capital del territorio el Ayun en el documento también se puede apreciar el temor de la inteligencia norteamericana a que se descontrolara la situación finalmente el 6 de noviembre de 1975 la marcha verde invadió la provincia española todo estaba preparado de antemano los campos de minas y los legionarios se retiraron de la frontera la ONU atónita ante los acontecimientos urge a Hassan II a retirarse y a respetar la legalidad internacional el Consejo de Seguridad se pronunció aprobando la resolución 380 en la que deploraba la realización de la marcha e insta a Marruecos a que retire inmediatamente el reterritorio de Sáhara Occidental a todos los participantes de la marcha así como volver a no volver o volver al diálogo señor Dalmau según este periódico según este digital hay unos informes de la CIA que dice que el Sáhara lo que pasó en el Sáhara la famosa marcha verde estaría todo pactado de antemano para que de alguna forma pues los Estados Unidos en esa situación difícil que iba a pasar España en la transición y la que iba a pasar Don Juan Carlos pues apoyara esa transición y bueno se apoyara también a la salida de esa forma de Sáhara en el español lo cierto es que todo se cumplió los pactos los pactos que hubo durante la transición muchos de ellos secretos y muchos de ellos hemos tenido un conocimiento posteriormente en la medida que hemos visto el resultado de esos pactos no porque los pactos se desvelaran y otros muchos que no conocemos porque los resultados tampoco los hemos visto implican el hecho de que es cierto que Estados Unidos se involucró directamente en la política nacional española en esa época de la transición apoyando a determinado bloque o a determinado sector en contra de lo que podía ser la soberanía nacional de español referente al Sáhara tuvimos un problema tuvimos un problema años antes ya la debilidad del gobierno del general Franco pues ya lo auspiciaba y Marruecos estaba al acecho pero aquí ocurrió todo con el beneplácito de los Estados Unidos segundo dato importante porque en los Estados Unidos eran perfectamente conocedores de las intenciones de Marruecos de la posibilidad de una marcha verde y del hecho de que España estaba flaqueando en ese momento en el final de lo que era el gobierno del general Franco y de la propia sociedad en sí misma porque no podía mantener una guerra o una beligerancia directamente con Marruecos en un terreno como el Sáhara y va a implicar en ese periodo de transición excesivo esfuerzo tanto económico como militar para una España que en ese momento pues bueno no tenía ni siquiera la posibilidad de tener un ejército realmente moderno para oponerse directamente no a una marcha verde como es lo que fue sino a una invasión más dura con esto quiero decir que hubo diferentes planificaciones de lo que ocurrió allí igual que hubo diferentes planificaciones de lo que ocurrió en España y en todos ellos la ecuación partía de los Estados Unidos en concreto de la Casa Blanca y en concreto de la CIA O sea que usted cree que si hubo un acuerdo previo con el príncipe para ceder esa jara claro yo sí entiendo que ese acuerdo lo hubo puesto que luego el rey de Marruecos retiró sin decir prácticamente nada en el acuerdo de la resolución de las Naciones Unidas retiró sin decir absolutamente nada aparte de esta marcha verde con esto quiero decir que había una planificación de hechos consumados que vimos y luego hubo una estrategia directa sobre un territorio que era español por supuesto y la táctica que se empleó directamente fue en contra de la soberanía nacional española Sí este relato que usted ha tenido ocasión de trasladarnos la verdad es que es un relato que tiene cierta coherencia tiene bastante coherencia yo nunca lo había oído de esa manera pero por qué no perfectamente ha podido ocurrir de esa forma porque como dice don Fernando lo cierto y verdad es que se ha cumplido Estados Unidos ha estado involucrado desde el primer momento porque además recordemos claro eran años todavía con el telón de acero con el pacto de Varsovia el polisario era un aliado de Argelia y por tanto un aliado de la Unión Soviética a Estados Unidos no le interesaba para nada un referéndum de autodeterminación o que el Sáhara que era una provincia española a la medida que estuviera vinculada a España con Franco pues vale merecía la pena pero claro España estaba en un momento en el que moría Franco venía algo que no se sabía que es lo que iba a ocurrir en aquel momento porque a saber por dónde iba a deambular España y entonces casi estaba más seguro si estaba en manos de Marruecos que si estaba en manos de España o si se producía la autodeterminación del Sáhara y caía en manos del polisario que era pues un instrumento es verdad que en aquella época pues era un instrumento de la Unión Soviética a través de Argelia por tanto seguro que estuvo implicado pues hasta las cejas el gobierno de los Estados Unidos porque desde entonces y hasta hoy Estados Unidos tiene mucho interés en que Marruecos esté con ellos muchísimo interés ¿por qué? pues porque controlan el otro lado del estrecho el estrecho de Gibraltar desde el punto de vista geoestratégico es fundamental y por tanto si tienen que decirle como le han dicho ahora Sánchez apoya esta cuestión porque es importante para todos pues al final lo hacen y Sánchez ha dicho sí buena pues amigos increíble lo que estamos contando aquí la gestión internacional de los últimos años de España pues un auténtico desastre permítanme darle un consejo si tienen ustedes problemas de descanso respiran mal y quieren mejorar su calidad de vida pues ha llegado la nueva generación de regeneradores celulares y depuradores si quiere que su casa sea un lugar más libre de coronavirus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergia de pot mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy te informaremos además como precio de lanzamiento de un 50% de descuento si han oído bien un 50% de descuento llame ahora al teléfono 676 646 178 Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar de una cosa muy importante de lo que está pasando en la guerra de Ucrania también vamos a hablar atención de lo que le ha dicho la Casa Blanca a Pedro Sánchez que no quiere verle en las reuniones del tema de la guerra porque no se fía porque no se fía para nada de sus socios sacamantecas que son pro Putin todo esto lo vamos a ver después de la publicidad de la guerra Gracias por ver el video.